¡Feliz día para todas, todos y toditos nuestros televidentes! ¿Por qué digo toditos? Porque a muchos de los niños les encanta nuestro programa El Mundo Mágico de Anabel. Bueno, pues como lo prometido es deuda, ayer habíamos hablado de iniciar de cero con nuestros moldes de los imanes. Los voy a hacer un poquito más grandes que estos para que ustedes puedan apreciar lo que vamos a trabajar, cómo vamos a iniciar. Bueno, entonces hablamos ayer de tener lapicero, tener una cartulina, tener una reglita y todos nuestros implementos que vamos a necesitar. Pero por el momento vamos a iniciar con nuestros moldes. Ya saben, de cerito. Bueno, entonces cartulina que habíamos hablado ayer que necesitábamos. Yo voy a poner mi regla por acá para que no se deslice la cartulina. Esta es una regla de modistería. Pero bueno, antes que todo, quiero mostrarles algo que vamos a aprender a hacer dentro de nuestro programa para que ustedes tengan su propio delantal. Mira este delantal que hemos hecho. Pues lo pueden ver, no sé, ahí perfecto. Míralo. Muy lindo, ¿verdad? Creado desde cero. Un diseño con estercita que hicimos. Cacharreamos muchísimo con los delantales. Estercita es una señora de una creatividad increíble que lo vamos a tener muy pronto aquí. Ella hace disfraces para perros, ropa, mejor dicho, todo lo que ustedes le digan, ella lo va creando. Pues mira que me ha hecho un delantal muy lindo. Pues ahí lo tienen. Ya tenemos disponible nuestra moldería para los delantales que voy a estar trayendo todos los días, diferentes delantales para que ustedes vean todo lo que se puede hacer. Que uno también puede estar sexy en la casa. Pues mira, ahí tienen. Bueno, ahora nos vamos con los moldes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestras manos. ¿Ven? Entonces voy a iniciar a trabajar con mi mano derecha y el marcador. Vamos a empezar con el molde de la carita de la vaca. Bueno, así va a trabajar. Voy a poner mis manos así. ¿Ven? De esta manera. Y voy a marcar un punto acá, otro punto acá. Doy la vuelta con mi mano y la pongo de igual manera. Un punto acá y otro acá. ¿Listo? Ya tengo los cuatro puntos que son los iniciales para formar la carita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con esos puntos voy a dibujar una pera. ¿Vieron? Ahí ya tenemos la pera. Esta es la cara de nuestra vaca. Entonces, con este mismo punto de apoyo me voy acá. Bueno, empecemos con la oreja. Cuatro dedos. Mira. Coloco una línea acá, otra acá. Volteo y cuatro deditos aquí medio abiertos. Un punto acá y otro acá. Y vamos a dibujar una pera, pero solo inclinada hacia un lado. Al otro lado lo voy a hacer plano. Mira lo que voy a hacer. ¿Sí vieron? Acá le voy a sacar una línea. Y ahora sí voy a dibujar la pera sobre este lado. Ya. Entonces, esta sería la oreja que va por cuatro. Esta sería la cara que va por dos. ¿Vieron? Qué fácil. Ahora, tomo de acá. ¿Vieron mi mano? Y me vengo a sacar la trompa de la vaca. Me voy acá. ¿Tarrán? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar acá y voy a marcar acá. Doy la vuelta con mi mano y cierro y pongo solo cuatro dedos. Y marco acá y marco acá. ¿Recuerdan? Cuatro dedos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer... Le vamos a llamar una inclinación. No sé cómo llamarle. Una semilla. Vamos a sacarla. Le damos... Ay, se me enredó acá. Una curvita acá y otra curvita acá. ¿Vieron? Ahora voy a hacer un pequeño óvalo. Bueno, aquí voy a achicarlo un poco. Listo. Ya tenemos la trompa de la vaca. ¿Vieron? Están listos nuestros moldes para hacer nuestro imán de vaca. Bueno, quien quiera colocarle cuernos, ya entonces, mira, sacamos cuatro deditos acá y vamos a hacer acá. Y acá hacemos una pequeña línea y entonces sacamos un pequeño cuerno. Ahí sí, ya cada cual decide si le hace cuernos a la vaquita. Entonces, esto sería el cuerno por cuatro. Listo. Estos serían nuestros moldes de la vaquita. De una vez voy a aprovechar y voy a sacar los moldes de la gallina, pero los voy a sacar con una cresta bien linda. Entonces, vamos a hacer mano abierta. Tarrán. Coloco. Marco. Volteo. Mano semiabierta. Tarrán. Tarrán. Coloco. Y dentro de la mitad, trazo una línea. Y ahí voy a hacer un pequeño punto que sería lo que me dan las manitos acá. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya tengo listos los puntos que son los que vamos a sacar para hacer la carita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una pera con más cintura, digamos. Entonces, saco la parte de abajo de la pera. Listo. Ahora voy a sacar la parte de arriba de la pera. Dije, una pera con más cintura, pues porque la cara de la gallinita es más pequeña aquí arriba que la de la vaca. Entonces, aquí ya tengo de la cara gallina. ¿Listo? Ahora me voy porque ella tiene una trompita. Entonces, más o menos mido tres deditos aquí, medio los abro, que esta sería la medida, ¿no es cierto? Podemos hacer la trompa de corazón o la podemos hacer simplemente una trompita común y corriente, como un triangulito. Ya cada cual decide cómo le gusta la trompita. Normalmente la gente siempre cambia. Hay unos que hacen el corazón, otros que hacen el triangulito, ya es decisión de cada cual. Vamos a hacer el triangulito. Entonces, mire, yo apoyé mis dedos acá, que es más o menos la altura que yo quiero, de la trompita de la nariz o el piquito de la gallina, como ustedes le quieran llamar. Me voy aquí arriba y los apoyo y hago esto. Tan, tan. Doy la vuelta y abro tantito la mano. Tan, tan. Entonces, ahora voy a sacar un pequeño triangulito. Listo. Esa sería, si ustedes quisieran hacerla así, o si no, simplemente cogen y hacen esto. Dibujan un corazoncito y sacan la trompita. Muy buenos días. Buenos días, doña Anabel. ¿Con quién hablamos? Que hoy no la escucho. Con Betty. Doña Betty, usted como siempre ahí está linda, pendiente de todo nuestro programa. Muy bien, doña Betty. ¿Qué opina de los moldes? No, están muy bonitos y muy fáciles. Aquí estoy mirando. Súper fácil de hacerlo. Bueno, doña Betty, cuéntenos. ¿Vio este programa, el programa en la mañana? ¿Cómo? ¿Vio esta mañana nuestra parrilla? ¿Los programas que van a ver? No, no, aquí acabé de entrar, no, aquí no estaba. Ah, estoy bien. Acabé de entrar y ya estoy compiando los de la vaca que pone para hacerle la trompita. Ahí, ahí, el triángulo. Ah, bueno, doña Betty. Yo no lo vi. Bueno, doña Betty, ¿tiene alguna opinión para nuestro programa o alguna sugerencia? Uy, no, 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 a ver, una opinión. Yo opino que es el mejor programa que vemos. Ah, bueno, doña Betty. Muy lindo, muy bonito es esto. Ya hemos dicho, este programa nos sirve para muchas señoras para inspirarnos, para hacer algo, porque usted tiene una forma muy bonita de enseñar las cosas. Entonces, ahí aprendemos muchas cosas para ayudarnos. Claro, doña Betty. Por supuesto, aprende cualquier cantidad de cosas. Y como siempre saben, los moldes que vamos sacando de nuestro programa los sábados, tenemos una mesa especial para que ustedes vayan y copien los moldes si no fueron capaces de hacerlo. Oye, doña Anabel, una cosita. ¿Usted primero viviera en la 37, ahora en la 31? Sí, estamos en la carrera 31, número 17, 14, Barrio San Alonso. La casa que más tenga matas, esa es. Sí, o sea, una cuadra más arriba, ¿dónde estaban primero? Sí, señora, una cuadrita más arriba y ese acá. Listo. Bueno, doña Betty. Bueno, doña Betty. Muchas gracias por su llamada y por estar como siempre ahí de primaritas. Que nos siga acompañando ahora sí por muchos más años y sin interrupción. Muchas gracias, doña Betty. Un feliz día. Gracias, igualmente. Amén. Bueno, nosotros les había dicho que podemos hacer el pico de corazón o el triangulito. Ya ustedes deciden, ¿no? Siempre va a ser por dos. Ahí ya lo tenemos, nuestro pico. Por dos. ¿Qué nos falta? Las gallinitas tienen lo que llaman aquí la papadita o la crestica o esas cositas. Entonces, eso es muy fácil de hacer. Hacer un corazón al revés con un pequeño corte. Entonces, mira, tomamos y hacemos esto. ¿Sí ven? Y tomamos tres dedos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestro corazón al revés. Tan, tan. Y esta es la papada de la gallina o la que tienen ya dependiendo del nombre. ¿Qué nos falta? Nos falta la cresta. Entonces, nos vamos a la cresta. Hacemos, ¿cómo le decimos? Llamémoslo un cactus. Si fuese completo, iría desde acá. Entonces, yo voy a poner mi mano abierta acá, acá. Doy la altura que sería acá, acá. Y entonces, marco tres puntos. Uno, dos, tres. Ahí lo tienen. Entonces, hago una semicurva acá, otra semicurva acá. Bajo, bajo. Y se dan cuenta que esto tiene una curvita. Entonces, tenemos que hacerle la pequeña curva a nuestro molde. Y ahí tienen la cresta. Gallina. Por dos. Tenemos nuestros moldes. Qué fácil de sacarlos, ¿verdad? Súper, súper fácil. Vamos a hacer nosotros ahora nuestros cortes. Como ustedes ya saben, siempre hago todo acá dentro del programa. Sacamos los moldes, los cortecitos, todo. No traigo nada elaborado. ¿Por qué? Porque se trata de que ustedes aprendan. Entonces, tijeras, señoras, a la mano y a cortar. Tenemos nuestra tijera de papel por acá. Vamos a sacar lo que necesitamos. Oh. Por acá ya. Entonces, ya no necesitamos esa y se va para el piso. Ya acá. Entonces, vamos a sacarla. Ahora es donde vamos los truquitos, ¿no? Para que a ustedes les queden bien. Bueno, mira. Tomamos y doblamos por la mitad. Por si acaso nos quedó alguno de los lados desiguales, entonces va a perfeccionar. Tomamos el lado que mejor nos haya quedado. Mira. Nunca nos queda igual. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar uno de los lados que mejor haya quedado y doblamos a la mitad. Miramos que esté a la mitad. Un poquito más acá para que esté a la mitad. Ustedes miran, marcan y ahí van dándose cuenta si está en la mitad. Listo. Cuando ya está doblado a la mitad, entonces tomamos el lado que más nos gustó. Me gusta este. Y vamos a cortar. Así nos va a salir nuestro molde igual de los dos lados. No va a tener ningún imperfecto, ni la cara torcida, ni nada, porque con una sola guía vamos a sacarlos. Vamos, mira, lo abrimos por acá y miren, ¿se dieron cuenta? Miren, este era el más cachetón, entonces sacamos esa partecita. Aquí tiene un pico, se lo vamos a quitar. Y ya nos quedó igual de los dos lados y a la mitad. Ahora nos vamos con nuestra oreja. La oreja sí la sacamos normal. Es así por donde la marcamos porque se dan cuenta que tiene un lado más caído que el otro. Entonces vamos a cortarlo. Sacamos. Aquí estamos recortando nuestra infancia, donde cortábamos las figuritas para pegarlas en el cuaderno, las letras, aquellas tareas que nos dejaban. Bueno, mira. Entonces ya tenemos acá la oreja de la vaca. Va a ser una vaca orejona. Nos vamos al cuerno. Sacamos. Yo casi nunca le hago cuernitos a la vaca, me encanta hacerle como un mechoncito, pero bueno, para las que les gustan los cuernitos, pues mira aquí está el cuerno. ¿Sí vieron? Ahora nos vamos a la trompa. Igual que hice con la cara, vamos a hacer con la trompa. Vamos a tomarla de la mitad y la vamos a doblar. ¿Listo? Mira. Miro, acá si nos da la misma. Listo. Vamos a cortarla por este lado. Acá vamos sacando y acá recuerda que damos una pequeña curva y ya. Miren. ¿Vieron? Que nosotros nos dibujamos igual los dos lados, siempre nos sale uno. Y buscamos el más bonito para que nos dé la trompita. Y aquí va. Aquí tengo la trompa de la vaca, las orejas de la vaca y los cuernos de la vaca. Pues ya está listo nuestro molde de la vaca. Lo hice grande pues para que ustedes apreciaran mejor. Ahora voy tirando acá y ahora me voy a sacar la gallinita. Tenemos cualquier cantidad de caras y las podemos sacar con el mismo estilo que les enseñé porque prácticamente todos son similares. Doblamos a la mitad, miramos el lado que más nos gusta, me gusta este que está cachetón. Entonces vamos a darle la vuelta aquí y vamos a hacer nuestro corte. Entramos acá, recuerda que le hicimos una pera con cintura, es para disimilar la carita de la pollita. O la gallinita. Mirá. Ya aquí tenemos la carita. Ahora nos vamos a sacar nuestro pico. Me encanta este pico porque es grande. Aquí voy a sacarlo. Recuerdan, doblamos a la mitad porque nunca nos sale igual. Siempre, siempre tenemos que hacer esto para que los lados nos queden iguales. Doblo y ahora voy a hacer el corte. Aquí ya tengo. ¿Vieron la diferencia tan grande? Siempre nosotros cuando pasamos damos una curva diferente en cada lado. Entonces, una de estos lados son nuestras guías. Ahora, mira, este sería el piquito. ¿Sí lo ven? Ya se va viendo, ¿no? O sea, aquí serían los ojos de nuestra gallina y aquí sería nuestro piquito. Mírenlo. Y ahí ya va saliendo. Entonces, nos vamos a sacar el coto, que llaman, de la gallina. El coto no lo doblamos porque normalmente una parte es más larga que la otra. Siempre ustedes se van dando cuenta. Cuando miran una gallina, de verdad, se dan cuenta que el cotico tiene una parte más larga que la otra. Y siempre una parte más ancha que la otra. Entonces, ahí tienen. Esto es lo que va aquí, que es lo que llamamos el coto. ¿Sí lo ven? Esta parte. Ahora, nos vamos a sacar la cresta. Normalmente yo hago esto. Cuando estoy dibujando los moldes, corto primero la cabecita de la gallina para guiarme, para ver si me dio igual o no. Mira qué bonito. Nos ha salido perfecto. Míralo. Acá. Entonces, ya vamos a hacer nuestro corte para que nos quede la cresta de la gallina completa. Entonces, ahí va. Me voy a hacer el corte. Bueno, acá vuelvo y les enfoco, mira. ¿Sí vio? En caso tal que no nos quede igual, simplemente lo colocamos y tomamos nuestro marcador y le damos la curva. Mira, acá. Si no, eso nos hubiese quedado bien, ¿no? Pero aquí nos quedó súper listo. ¿Ya ven? Súper. Eso es fácil. Las curvas son semi ovaladitas y ya ahí nos sale la punta. Esto no lo vamos a doblar porque normalmente las crestas de las gallinas tienen curvas diferentes. Entonces, vamos a sacarla de esta manera. Damos curva. Y acá. Bueno, estos ya están listas nuestras caras para los imanes de la nevera. Vuelvo y les repito, acá los hice grandes para que ustedes puedan apreciar mejor los detalles y todo lo que vamos a hacer. Pero ellos el tamaño más o menos, mírenlo como es. ¿Sí vieron? Aquí están. Los tamaños ya serían más pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos los deditos más cortos, de una manera más cortita, para que no vayan saliendo las caritas. Si no hay, ya los hice grandes. Bueno, ahora nos vamos a lo siguiente. Muchas de ustedes me dicen, ¿cómo le hacemos el cuerpo? Ya nos enseñó la cabeza, nos enseñó la parte de la cresta, del pico. A mí me gustaría hacer una gallina sentada. Súper fácil. Sí, simplemente un pequeño truco. Vámonos de una vez con los moldes completos por si quieren hacer la gallina completa. Entonces, mira, por acá tiré mi cartulina. Para hacer una gallina sentada, tomamos esto. Vamos a hacerlo por acá. Tomamos acá. Acá. Mira, ustedes pueden ver que estamos haciendo los moldes de cero. ¿Sí vieron? No viene nada ahí para que ustedes vean. Tomamos esta parte. Ahora, lo mismo del ancho de la parte de abajo. ¿Vieron? ¿Qué vamos a hacer? Sacamos una pera, pero sin curva. Mira. Tomamos esto. Y aquí marcamos cuatro puntos. Entonces, esto y esto. Aquí iría pegada la cabeza de la gallina. Mírala. ¿Ven? Y este sería nuestro cuerpo. Ahora, para que ella se siente, no la podemos dejar así. Tomamos y hacemos esto y marcamos acá. ¿Vieron? Y tomamos cuatro dedos acá. Y vamos a hacer un pequeño corte. Y esta sería la base de la gallina. El cuerpo de la gallina y las alas. Me preguntarán dónde están las alas. Claro que sí. Voy a dibujar las alas cerca de ella para que esa sea nuestra guía. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente yo hago una ala así. No la saco tan grande. Así. Estas serían las alas de la gallina. Pues, este sería ya nuestro cuerpo de la gallina. De acuerdo al tamaño, vamos sacando. Medimos. Miren. Si ven, aquí hice los pequeños y aquí ya abrí un poco más y la hice a una distancia más grande. Porque el cuerpo tiene que ser más grande que la cabeza. Ahí ya va. Bueno, lo recortamos y ahí sacamos nuestro cuerpo. Pero por ahora vamos a trabajar las cabecitas. Listo. ¿Vieron qué fácil es sacar los moldes? Así vamos a trabajar con todos los moldes que vamos a trabajar acá dentro de las clases. Bueno, puede que de pronto nuestras invitadas tengan unas técnicas diferentes de trabajarlas porque vamos a tener invitadas. Yo tengo esta técnica de trabajarla que es muy fácil para todas ustedes que de pronto no pueden venir a mi casa a sacar los moldes. No tienen una revista para calcarlos o a veces en la revista no vienen bien porque suele suceder. A veces compramos una revista y vamos a sacar una muñeca y resulta que nos faltan piezas. Eso suele suceder. Me ha pasado con varias revistas que hemos sacado moldes con las señoras cuando van a clases de cómo sacar moldes. Nos faltan piezas, entonces tenemos que inventárnoslas. Eso se trata todo esto, que no nos quedemos varadas porque nos faltó la mano de la muñeca, porque nos faltó la base del cuerpo de la muñeca. Entonces, eso es lo más importante, que ustedes aprendan a hacer todas estas piezas. Así que conmigo van a aprender muchísimas cosas. Bueno, ahora nos vamos a buscar las telas. Yo tengo, este es un retazo de una sábana. Mírenlo. Este es otro retazo de otra tela que nos sobró de un vestido que hicimos. Mírenlo. O aquí tengo un retazo, mire, que le retiramos a una tela. Venía pegado y yo lo retiré. Lo pueden trabajar en cualquier tipo de tela. No necesitan una tela específica. Cualquier tipo de tela nos sirve. ¿Con qué hacemos esto? Con el fin de que no tengamos que ir a gastar dinero en materiales y cosas para hacer cualquier tontería que nosotros queramos hacer en casa. Se supone que este programa es con el fin de ayudarnos para nosotros, para nuestra economía y aquellas señoras que están en casa, que no pueden salir porque tenemos nuestros hijos pequeños y no queremos dejarlos con nadie por ahí. Mire, aquí viene una pluma de la lora. Entonces, ahí tenemos, todas nosotras vamos a trabajar en casa. Así que ahí tienen. Muchas veces ustedes tienen las camisas de los esposos blancas que ya no sirven o porque se manchó o porque se rompió el cuello, cualquier cosa. Esas camisas no sirven para sacar todas estas figuras. Ya van a ver. Bueno. Entonces, hagámosla en este. Esta tela me gusta. Esta también se puede hacer. O vamos a hacer la vaca en esta tela y la gallina en esta. Entonces, vamos a marcar. Tengo dos pedazos. Vamos a tirar nuestro retacito y vamos a empezar. Recuerda que siempre saldobles todo. Mira. Aquí voy a colocar la carita de la vaca para marcarla. Podemos utilizar un lápiz, jabón, lo que ustedes tengan en casa. Bueno, acá ya tengo la vaquita, la cara marcada. Siempre le colocamos un alfiler. Trompa de la vaca. Ah, perdón. Esta no es la trompa. Carajo, estamos cometiendo un error aquí nosotros. Mira. Esta es la gallina, entonces esto no va. No hay problema. Cara de vaca, trompa de vaca. Y las orejas de la vaca. Mira. Aquí va. Entonces, marcamos igual que hicimos con la otra. Bueno, acá. Ahora sí, tenemos marcada la cara de la vaca, la vamos colocando al lado. Trompa de la vaca. La marcamos. Listo. Tenemos la trompa de la vaca. Y ahora las orejas. Marcamos por aquí una oreja. Aprovechamos todos nuestros pedacitos. Mírenlo. Una oreja y dos orejas. Recuerden que siempre vamos marcando doble. O sea, en este caso serían por cuatro. Aquí van dos y aquí otras dos. Bueno, si voy muy rápido, me avisan, dijo. Ya tenemos listo cara, trompa y orejas. Cuernos no le voy a hacer. Entonces, siempre colocamos un alfiler. Para sostener nuestras telas. Recuerden, cualquier tela nos sirve para sacar nuestras figuras. Ahora casi siempre yo hago esto. Cojo nuestros moldes y les coloco un alfiler para que no se nos pierdan. Ya, aquí están. Recuerden que todos estos moldes que yo saque dentro del programa, ustedes pueden ir el día sábado. En la mañana o en la tarde siempre les pongo una mesita y ahí les dejo los moldes. Usted llega muy juiciosas con su cartulina y su lápiz. Marca los moldecitos y vuelven y los dejan ordenaditos en la mesa. Y ahí compartimos cualquier pregunta que tengan, cualquier duda. Pueden llevar el pedacito de camisa, tela, lo que ustedes tengan. Y me preguntan y allí les voy a responder todas las dudas que ustedes tengan. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿dónde es? ¿Dónde pueden ir? Me van a preguntar las que son nuevas o las que nos están siguiendo por nuestras redes sociales. Entonces, es en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. La casa que más matas tenga. Esa es la guía. ¿Por qué? Porque me encanta el jardín, me encantan todas las matas de flores, de hojas verdes. Y allí tengo muchas matas que esa es mi segunda diversión en casa. Bueno, ahora me voy a cortar esto. Saco completito. Listo. Ya tengo. Yo nunca corto los moldes antes de coserlos. Porque normalmente cuando ustedes cortan el molde por el orillo, cuando lo van a coser, se corre. Yo ya les he dado esos trucos. Y ya nos va a quedar descosido. Entonces, primero voy a coser y luego vamos a hacer el corte. Bueno, pero antes de seguir cosiendo, nos vamos a una pequeña paso. ¡Ay! Se me trabó la lengua. Institucional. Y ya regresamos. Como ustedes ya vieron, ya marcamos la carita de la vaca. Ahora nos vamos a hacerle a la gallina porque se trata de aprender a hacer las dos técnicas. Porque la vaca tiene un tipo de ojos y la gallina tiene otro tipo de ojos. La vaca tiene un tipo de sombras y la gallina tiene otro tipo de sombras. Entonces, para aprender las dos técnicas, que eso lo vamos a aplicar en los conejos, en las pollitas, en los patos, en las vacas, en los gatos, en los perros. Porque todos esos imanes yo los tengo. Por ejemplo, si ustedes el sábado van con tiempo, pueden calcar todos los tipos de imanes en tamaños pequeños. Incluso, hasta tengo una oveja. Mírenla, más linda. Entonces, esa oveja la tengo en dos tamaños. ¿Vieron? Dos tamaños. Entonces, pueden calcarla y pueden sacar el imán de oveja. Todos esos moldes yo los voy adelantando en casa. ¿Por qué? Porque me encanta checherear con todo, como les digo siempre. Cacharrear, cacharrear y checherear. Entonces, ahí tienen. Ahora me voy a marcar la gallinita. Voy a pasar con esto para acá y voy a tomar mi tela. Ahora, ustedes se dan cuenta que esta tela que tengo acá es un tipo de tela ya usada. Que la tenía por ahí. ¿Vieron? Ya la lavé y ahí la tengo lista. Tiene dos tonos. Por un lado está más claro y por el otro lado está más oscurito. Mírenla. Entonces, por acá se me cayó la cresta. Vamos a alzarla. Voy a marcarla por el lado oscurito para que la gallina nos quede como de un color o crecito. Ya ustedes deciden, ¿ves? Entonces, acá pongo la tijera para que no se me caiga. Y vamos a mirar. Aquí sería la cabecita. Aquí sería la cresta. Perdón, la papada o lo que llaman la parte de abajo. Y esta sería la cresta. Y aquí sería el pico. Como se dieron cuenta, está rayada la tela. Entonces, estoy tratando de ubicar que no nos queden los dibujos o la letra que tenga. Entonces, ahora vamos a marcar. Vamos marcando todo. Ya tengo marcada la cabecita. Ahora me voy con mi tristica. Mira, aquí marco, doy la curva y ya la tengo lista. Ahora con esta. Mira, que una vez yo le coloqué dos y se veía muy linda. Como no la voy a rellenar, entonces vamos a colocar las dos cresticas. ¿Listo? Estoy perdida, digo. Vamos a colocar las dos crestitas porque vamos a colocarla doble. Así que voy a marcar dos. Si la van a rellenar, solo hagan una. Pero yo la voy a dejar plana. Entonces, hago dos. Ya. Ahí van las dos. Y ahora nos vamos con nuestro piquito. Aquí está. Listo. Tenemos nuestras piezas que serían cara, la cresta, la papada y el piquito. Ahora, como siempre les digo, guarden los moldes con su alfiler. Siempre que ustedes llegan a nuestra casa, allí van a encontrar los moldes con el alfiler. Y igualmente los vamos a dejar para no perder los moldes porque hay las señoras que llegan en la tarde, ya faltan uno o dos moldes. Entonces, tenemos este cuidado cuando estemos allí en casa calcando los moldes. Recuerden que estos moldes no tienen ningún costo. Estos son que yo les obsequio siempre que estoy del programa. Dependiendo lo que haga, les voy obsequiando los moldes a ustedes. Así que en la carrera 31, número 17, 14, los puede ir a marcar. Solamente tiene que llevar su cartulina, su lápiz para marcarlos y ya. Y si no, pues allí le vendemos la cartulina porque hay muchas que llegan sin la cartulina o se les olvidó o cualquier cosa. Allí también le vendemos la cartulina, no hay problema. Bueno, voy a colocar mi alfiler, por allí se me quedó. A los moldecitos para no perderlos. Listo. Ahora voy a dar mi corte. Listo. Vamos a sacar la tela y aquí va. Bueno, acá vamos a colocar como siempre alfileres. Recuerden siempre colocar alfileres para cuando vayan a coser no se mueva la tela. Listo. Aquí. Crestitas. Y aquí nos vamos. Listo. Tenemos ya todo listo, ahora que nos vamos a la costura. Tenemos nuestra máquina, la máquina que teníamos hace como unos 4, 5 años que estamos acá, que nos salió súper y nos goce súper. Entonces, me muevo un tristito acá y voy a traerla sin que se me vaya a desenchufar. Por acá, por acá, por acá. Y listo. Vamos a cuadrar nuestro pie y a enhebrarla. Bueno, por acá ya mi hijo me la dejó casi que lista. Entonces, voy a empezar. Bueno, recuerden siempre dejar el hilo larguito para que no tengan problema de que se salgan. Bueno, eso nosotros no cambiamos la maña de hacerle así para enhebrarla. Miramos que tenga nuestra parte de abajo. Bueno. Ya. Está como duro hoy. Ya. Parece que estaba un poquito enhebrada. Voy a revisar que esté bien enhebrada para que no tengamos problema. Listo. Y tenemos en A. Parece que todo está perfecto. Punta en tres. Listo. Vamos a empezar. Bueno. Esto lo vamos a coser la cara completa. No le vamos a dejar ningún espacio de relleno ni nada. Bueno, estas hebras se nos enredan acá. Listo. Tiramos hacia adelante y empezamos. Vamos a ver porque no la hemos probado a ver si está cosiendo bien. Perfecto. Entonces, cosemos por todo alrededor. Si cosen un poquito más afuera o más adentro, no se vayan a preocupar. No hay problema. Miramos la puntada que esté bien. Sí, está bien. Porque a veces nosotras nos emocionamos cosiendo y cuando terminamos no hemos cosido nada. Bueno. Rematamos siempre. Ahora vamos a levantar y miramos que nos quede el buen espacio del hilo para tirarlo a la parte de adelante. Mira. Ahí ya. Ahora voy a continuar con la parte de la crestita o el piquito. Recuerden, este también se cose completo. Tranquila. Vamos a hacerlo. Completito. Bueno, yo voy a explicar aquí por si acaso no nos alcanza mucho el tiempo. Está un poco tensionado el hilo. Bueno, voy a pasar acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a enseñarles cómo recortarlo. ¿Por qué? Porque muchas de ustedes no saben cómo recortar, qué espacio dejar. Y a ver si se va muy adentro, si se suelta o se va muy afuera y queda una especie de joroba muy fea en la costura. Entonces, vamos a mirar. Mira. Yo voy a sacar este pedazo para cortarlo bien. Ahora. Tomo y vamos a hacer lo siguiente. Perfecto. Ahí me alcanzan a ver. Sí, claro. Voy cortando a esta distancia. Dejando una pequeña cantidad. Mira. Así. Bueno, para esto utilizo una tijera más pequeña, pero ya trajimos esta. Bueno, ahí ya tengo cortada. ¿Listo? Ahora me voy a cortar la parte del pico, que es la que quiero que ustedes vean cómo se va a ensamblar. Porque dirán, ¿por qué no dejo dónde rellenarlo? Claro. Tiene dónde rellenarlo. Lo que pasa es que esto es lo que llaman costura fina, que no se le ve por dónde está el rodito o por dónde fue que se rellenó. Entonces, ahora me voy a esa parte. Mira. Aquí. Vamos cortando. La distancia que dejé. ¿Listo? Ahí ya tiene. Quitamos los afileres porque ya no los necesitamos. Siempre los colocamos en el afiletero para que no se nos pierda. Ahora voy, no sé si por acá. Esto lo vamos a coser así, churrún, churrún. Esta parte y esta parte. Esto se va a dejar abierto. Lo que es la parte de acá, esta sí se deja abierta y esta también. Mira. Ahí, esas son las áreas que vamos a dejar abiertas para el relleno porque estas sí necesitan áreas de relleno. Bueno, acá voy a mirar. Mira. Aquí va a ir. Entonces, tomamos y marcamos una pequeña línea. Miramos dónde vamos a ubicar el piquito y le marcamos una pequeña línea. Después de que tengamos nuestra línea, entonces nos vamos al corte. Hacemos esto para no cortar las dos. ¿Vieron? Y nos vamos acá. Ahí, yo creo que ahí ya nos sale. Listo. ¿Vieron? Hice el corte. Ahora voy a hacer lo siguiente. A darle vuelta. Voy puliendo los orillos con el dedito para voltearlo bien. ¿Vieron? Deje lo necesario para que no se nos des cosa ni tampoco nos quede tan grueso. ¿Vieron? Acá es por donde vamos a rellenar. Ahora lo mismo vamos a hacer con la vaquita. Mira. Abrimos para que no cortemos los dos lados. Y vamos. Mira, ya tenemos el corte y vamos a dar la vuelta. Esta parte se va dando la vueltita. Mira. Acá vamos sacando. Listo. Ya dimos la vuelta. Si nosotros hubiésemos dejado demasiada tela, se hubiera hecho una alforza en esta área. Lo cual nos daría una mala apariencia en la carita. Igualmente aquí. ¿Sí vieron? Entonces, los cortes que hicimos en la parte interna nos salieron perfectos. Entonces, miren. Ya tenemos nuestra carita lista. Entonces, voy a adelantar esto para que ustedes vean qué promedio pueden ir rellenando, hasta dónde. Yo tengo aquí ya mi rellenito que voy a colocarlo. Cualquier relleno. Mira, como no había comprado relleno, tenía por ahí un muñeco viejo, entonces lo desbaraté. Mira, cualquier relleno se puede reciclar. No necesariamente tienen que ir ustedes a comprar un paquete de relleno porque no sé qué. No. Cualquier relleno, incluso retacitos finitos se pueden utilizar. Entonces, yo voy aquí, miren. Como es un relleno que reciclé, voy a tener que abrirlo un poquito. ¿Vieron? Se abre un tricito para espolvorearlo, que nos quede suavecito. ¿Vieron? Este está permasado y este ya lo abrí un poco. Vuelvo y les repito, es reciclado. Entonces, vamos a empezar. Acá. No lo vamos a hacer muy duro porque si no nos queda muy sobresaliente. Mira. Otro tricito. Lo esparcimos y vamos a colocarlo. Recuerden que no puede quedar muy duro porque si no nos queda así como que se nos sobresale de la cara. Ya lo tenemos listo. Después de que lo hayan rellenado, mira, este es el punto. Que quede así. ¿Vieron? Ya teniéndolo así, simplemente ustedes van a cerrarlo. ¿Listo? Entonces, mira cómo esta parte la cosemos hacia arriba y hacia abajo. Ya lo voy a hacer, pero por ahora voy a seguir rellenando mi cara. Bueno, la cara de la gallina. Aquí vamos. Recuerdan que estas fibras cortan las uñas. Para las señoras que tienen las uñas muy largas, se ponen los guantes de tela que son perfectos para rellenar. Cuando yo tengo las uñas muy largas, me coloco los guantecitos para no romperlas. Mira, quitamos estas hebras y vamos a rellenar. Vamos haciendo esto. Vamos haciendo esto. Listo. Otro poquito de relleno para que no nos quede muy pesado. Recuerden que son imanes para la nevera y si lo rellenamos muchísimo nos quedan muy pesados. Ahí ya está. Listo. Mira, este es el punto que ustedes requieren para el muñequito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar hilo y aguja para enebrar. Como esto no necesito mucha presión, coso con un hilo común y corriente. Cuando necesitamos presión de alar muchísimo el hilo, ya utilizamos el hilo que a mí me encanta, que es este hilo para afinado. Ya ustedes lo conocen porque mucho tiempo atrás lo he trabajado dentro del programa. Esto es cuando tenemos que hacer demasiada presión para el hilo. Pero en este no voy a necesitar por ahora la presión. Así que vamos a buscar una aguja y vamos a tomar hilo común y corriente para enebrar. Quitamos aquí la puntita y vamos a enebrar. Hacemos hebras cortas para que no se nos enriede. Hacemos nuestro nudito, cortamos y nos vamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar esta área. ¿Sí vieron? Ay, perdón, paso derecho. Bueno, no necesitamos una puntada muy fina ahí porque pues realmente se va a tapar. Simplemente es como para darle un pequeño cierre. Mira. Anchito. Para que cuando hagamos el pegue del pico no nos vaya a quedar, mira. Ya. Una pequeña costurita ahí y ya. ¿Listo? Con todas vamos a hacer lo mismo. Cualquiera. Vamos a cerrarlas. Cerrarlas para cuando nosotros la peguemos acá. Así, perdón. Las peguemos acá. No se nos salga el relleno. Se nos vea así. Bien, ya esto ahorita les enseño cómo pegarla. Tenemos que sombrearlas primero que todo antes de pegarlas. Ahora vamos a... Esto es para que adelantaran en casa. Ahora vamos a continuar con nuestra costura acá. Por acá se nos desenebró. Pero vamos a cerrar. Bueno. Desdebramos nuestra agujita como siempre. Dijo mamá, ¿te hace falta la baba? Chistoso, pero es cierto. No tenemos la punta. Dijo mamá, ¿te hace falta la punta? Listo. ¿Listo? Miramos que no tenga mucha presión para que no se nos reviente. Entonces ahora vamos a continuar cociendo esta área. De acá. Listo. Recuerden siempre rematar. Cuando llegamos a la curvita, levantamos un poquito y damos vueltita. Vuelve, llega a la curvita, rematamos y damos curvita. Bueno, cosimos esa área. Que es esto. Y aquí vamos a recortarla. Ahí pueden ver, sí, claro. Vamos a darle el corte donde habíamos dicho de la curva. Y sacamos de igual manera. Les voy a enseñar cómo recortar las curvitas. Tenemos dos opciones. Una que es entrar así y dar la vuelta. Pero recuerden que entramos un poquito más abajo. Acá. Y damos la vuelta. Bueno, ahí ya está cocidita nuestra cresta. Igualmente quitamos el alfiler. Recuerden entrar en las curvitas para que no se nos arrugle. ¿Sí vieron? Acá. Entonces damos la vuelta. Y la vamos a rellenar y la vamos a cerrar. Chan, chan, chan. Le damos un pequeño cierre. Porque esto es lo que va a ir aquí. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer eso. Ahora voy a coser lo que es la parte del coto. Que llaman. Una vez hicimos una polémica sobre cómo se llamaba la parte de abajo de las gallinas. Y todas llegaron a una conclusión que era el coto. Listo. Ahí ya tengo una. Voy a coser la otra. Esa área es muy importante que nos quede bien cerradita porque de lo contrario se nos va a descoser. Para las personas que me pidieron que subiera los programas a YouTube, por supuesto que vamos a estarlos subiendo. Porque muchas de ellas no los pueden ver. Entonces cuando llegan ahí en la noche es que los revisan y hacen un seguimiento sobre el trabajo que estamos haciendo. Para que no se pierda ni un solo detalle. Bueno, ahora nos vamos a recortar. Está bien. Le damos un pequeño corte. A veces cuando hago las gallinas grandes les pongo guata. Para que le dé firmeza a la cresta y no se nos doble. Aquí vamos dando vueltita. Ya hice los cortes. Siempre bien ordenaditas dejando todas nuestras cosas en el puesto. ¿Para qué? Para que no perdamos nuestros alfileres, nuestras agujas. Que a veces compramos y compramos alfileres y siempre nos perdemos es por eso. Porque no dejamos nada en el puesto. Bueno, ahora voy a voltearlo. Entonces, ¿qué hago? Introduzco el dedo y hago esto. Si no lo hacen con el dedo, simplemente les voy a enseñar ahorita con el alfiler porque de pronto quisieron la chiquitita y no les cabe el dedito. Entonces, ya les digo cómo hacemos. Bueno, aquí ya la volteé. Mira. Entonces, imaginémonos que esta es muy pequeña y no nos cabe el dedo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo hago esto. Tomo, puede ser un pincel o puede ser un palillo, puede ser la cola de... ¿De qué? Del pincelito. Y hacia allá. Se me pasa por alto. Bueno, entonces, mira, la cojo y hago esto. Y hacemos con la colita. Vamos empujando. ¿Vieron? Esto es cuando es muy pequeñita. Entonces, ya ustedes tienen que utilizar un pincel o la cola del pincelito porque la punta es muy gruesa o un lápiz o un lapicero. Lo que ustedes tengan a mano, cualquiera de esas cosas le van a servir. Bueno, nos vamos a continuar con esto ahora hasta donde alcanzamos hoy. Voy a rellenar esa área. Vuelvo y saco mi relleno. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos y rellenamos así. Mira. Listo. Ya con eso es más que suficiente porque cuando lo cierre va a quedar ahí perfecto. ¿Listo? Entonces, ahí ya lo tenemos listo. Ahora me voy a rellenar lo que es la parte de la crestica. Si quiero, lo dejo plano o lo relleno. Ya es decisión de cada cual. Entonces, sería muy poquitico porque recuerdan que hice dos. Bueno, aquí nos vamos a ayudar. Sí, perfecto. No necesitamos más que esta pequeña cantidad de relleno. Entonces, rellenamos los dos. Así que, vamos a hacer nuestra tarea. Rellenamos el otro y los vamos a cerrar. Vamos a mirar cómo se cierra la parte de la crestica para que ustedes van a adelantar. Bueno, voy a hacer con esta pequeña hebrita porque se nos está acabando el tiempo. Mira. Entonces, van a tomar ustedes y empiezan a cerrarlo de esta manera. No necesitan un cierre específico ni nada. ¿Sí? Lo van cerrando así. Mira. Bueno. Pues ahí tienen. Van a cerrar todas las piezas así. Igualmente esta la cierran. Igualmente esta. Y tenemos ya todo listo para mañana continuar con nuestra gallinita. Recuerden que estos moldes pueden ir los sábados, que es el día que coloco los moldes en la mesita, para ir a calcarlos, para que ustedes los tengan y puedan hacerlos. O, ya saben, ustedes lo saben hacer. Muy fácil de hacerlos. Entonces, ahí los tienen. Recuerden nuestra dirección. Carrera 31, número 17, 14, Barrio San Alonso. Nuestro WhatsApp, el 310-86-98-323. Y nuestro fijo 694-30-67. Ahí nos pueden ubicar cualquier duda que tengan, la dirección o cualquier cosa, o estén perdidos llegando. Es muy fácil. Eso es como quien va para el estadio, que cortó la 31, que es doble. Es súper fácil de ubicar la dirección. Entonces, ahí tienen esa partecita. Y en nuestro Facebook, que también subo los moldes, ahora llego a escanearlos para subirlos a Nabel Contri, Facebook, a Nabel Contri, buscan en fotos, y en fotos hay álbumes. En álbumes hay un álbum que dice moldes. Ahí es donde ustedes pueden imprimirlos. Y los pueden imprimir a tamaño natural, o ya si ustedes quieren más pequeños, pues los mandan a disminuir o ampliar. Ya cada cual decide qué tamaño lo desea. Y mañana vamos a tener que tener lista pintura negra, pintura marrón, pincel rústico número 6, pintura blanca. Bueno, pues ahí tienen. Eso vamos a tener listo para mañana para continuar haciendo nuestras gallinitas. Así que los esperamos mañana de 9 a 10 de la mañana con el mundo mágico de Anabel. Un abracito y que tengan un feliz día. Y recuerden, mañana traemos nuestra primera receta natural para los cuidados de belleza de todas ustedes y todos ustedes. Bueno, un abracito. Nos vemos mañana. Chau. Chau.